¡Pero hay música, Richi! ¡Hola muchachas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Oye, que esa música que está sonando! ¡Ya mueve! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se quitó el teléfono! ¡Miren muchachas! El día de ahora queremos contarles algo. ¿Saben por qué andamos tan mojadas? Espérenme que no, no, no. Andamos mojadas, miren. ¡Qué rico! Eso me recuerda, fíjense, nosotros acostumbramos... Ahí está, allá en la casa. Bueno, mañana mi papá era. Nosotros así de repente, cocinando, nos llegaba. Él nos tiraba la guacalada de agua. ¡Ah! Y algunas ahí corriendo, contándole que no lo bajaron. Salíamos mojando. No, pues sí, muchachas, lo que les queríamos contar es que ahora, miren, ve. Miren lo que tenemos ahí. ¿Ah? Los son popos, las hormigas. Miren, ve. ¿Cuevas quién sabe dónde es? ¿Estás corregando todo? ¡Saludamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¡Ay, pero como hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¡Hola! ¿Ya regaron los de naranjo y los de limón? No. Pues sí. Es que va, que hay muchas poros, las repensamos un poquito para sembrar esto, va. Porque aquí hay mucho son popos, mucha hormiga, entonces por eso uno de repente se desume, porque tienen hoyos debajo de la tierra. Pues sí, la cosa es que lo que sembramos aquí, miren, mucha, es grama. Sembramos grama, miren, ve. Ahí está, a ver. Ahí tenemos lo que sembramos. ¡Uh! ¡Uh! Es que, es que ella analizó bien la situación y este, llegó al punto de que, ¿cómo era? Ah, de que vos eras el tufo que se lleva a vender al animal muerto. No. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero está listo que él no va a alcanzar el agua, ¿ya? ¿Cómo no? No puede llegar a la mola. Ah, pero tírele. ¿Por qué se va rodeando este? De aquí le tira, miren. Ah, ¿aquí sí? Pues sí. Pues sí, entonces, este sembramos grama, miren. Queremos hacer también un huerto. ¿Cuál es el palito de qué? De cerebro. ¿De qué? ¿A qué? No sé. ¿De qué es vos? No sé. Ahí nació, quizás. Por el color de las hojas, yo ya no sé. ¿Pero es daño? ¿A mí me salta algún? ¡Ay! ¡Ay, está rico! Entonces, por eso Zaira anda regando aquí. Aprovechamos, amigos. Aprovechamos de echarle una gotita de agua a estos palitos que nunca riega Francisco. Yo no sé cómo es que le nace tantos palitos aquí en la casa si nunca los riegan y los cuidan. Ahí le encontramos. Ahí tiene unas matitas de aloroca, miren, muchachá. Ya han sido palitos de mango, palitos de mamón. Miren, muchachá, este volado que compramos aquel día, ¿ves? Bueno, estábamos regando allá. Sí. Este volado es para dispersar el agua aquí. Así gira cuando le entra por aquí la presión del agua y empieza a girar. ¿Qué ha pasado? Ya va a regresar el pelo. Bye. Ya, ni puntería. Oye, no me tocaba el pelo. Oye, no le tocaba lavarse el pelo. Justo de la cintura para abajo le tocaba. Nomás para matarse los olores. ¿Ya les enseñaste las norocas? Sí, eso les estaba contando. Ay, miren, ve. Quiero decir que las sembráramos, miren. Gran loroquera va a ser aquí. Es lo que le... Si las cuidás, sí. Aquí hay más. ¿Cómo no? Ahorita le vamos a hacer un... Ay. Me cayó. Aquí sí le hace el gusto. Lávamelo. No, hombre. San Francisco, vamos a la cámara. ¿Ves acá, está bien el lodo? No me regué las patas que le pongo en el pelo. Si es que eso les estaba contando que yo no sé cómo tenés tanto palito y lo tenés bien ahí y ni lo regás. Bien, esa pichinga ya le ha hecho agua y le ha hecho un hoyito. Una vez al año le echan. Pobre, pichinga ya se va a podrir ahí. Que le pegue el sol y no le echan nada. Llena está, mira. Y con un hoyito. Para que esté ahí goteando. Es que eso se le cuelga. Yo ahí se la pongo. Y allá está el otro de naranjo y aquel es de limón, pero es limón indio. Ay, sí. Igual lo que tengo en mi solar allá que se merece un indio. Pero ya tenemos la gramita. Allá anda, Alfredo. Alfredo no ha saludado. No, Alfredo. Andá recogiendo la leña en un solo lugar. Va, que muchas que dicen que hasta más van a sembrar aquí. Ya sembró a él un surco ya. Un surco. Vamos a sembrar más. Sí. Y ya tenemos las hortalizas ahí para sembrarlas. Andamos las bolsas también. Porque me dicen de que no se siembra ni un solo en la tierra. Ajá. Las vamos a sembrar en bolsas. Va. Sí. Pero ya las vamos a sembrar. Aquí en la esquina. En toda esta parte de aquí. Ya vamos a limpear. Ahorita vamos a. Ajá. Y hay que hacerle unas líneas así como las de la loca. Y eso ahora decís que lo vas a hacer. Y para bolsas, ¿para qué son salidas? Para echar la basura. Aquella de allá, de allá. Ajá, chifra. Que lleve, nada más muerto aquí. Sí. Ya lo mojamos. Va, pues sale. Ya empezaste a despedir tu fito. No, aquí. Toda esta basura sí la vamos a sacar. Pero traes. Sí. ¿Me puede enseñar cómo funciona este bolado? ¿Qué? Ah, chifra. Enseñenme, maestro. ¡Ay! ¡Ay! Me cayó agua en el teléfono. ¡Francisco! Ahí está, miren. Vamos a dejar ese bolado regando. Vamos a dejarse con la basura. Esta salida ya se cae. Ya hice un biobano. Al lado del HV, que saluden. ¡Alfredo! Hola. Como que hola, salúdenme a la gente, pues. Saludos, gente. Ignoran ese ruido, muchachos. Es que... Es que está el frío, ¿verdad? Mucha Coca-Cola de la que viene... Ah, de la Pepsi que viene en vidrio. Tomado. ¿Vale? De la que está tomado. Ahí andamos limpiando ya el terreno. Miren, ven, muchachos. Están los bichos recogiendo la basura. Vamos a pegar una buena, toda de... De hortaliza, nosotros. Una ensalada. Hasta lechuga hemos comprado, ¿cuál? Para sembrar. ¿Qué se deja otro rol? A ver, ¿quién tiene buena mano? ¿Usted tiene buena mano? ¿Cómo sabe? Me lo dice enseguida. ¿La araña no la ha visto usted? ¿Y qué es la hiciste? Ahí está, mira, ve. La trela, pues, y empezó aquí, ve. Para la orilla de ahí, del... Ey, para la orilla. Miren, como teníamos abandonado, como ahorita no hemos estado grabando aquí porque se está haciendo la construcción esta. Toda la basura no se le recomiendo. Miren, si se me cae cada rato, porque la basura ayuda como abono. Es que vamos a recoger las que son bolsas, clasas. Para esa, pero ahorita vamos a barrer todo el espacio que necesitamos. Ya. De ma hija, ¿sabes dónde lo va a... a jambrar? Hasta donde usted quiera, aquí usted calcúlele. Porque vi que dijo que le iba a jambrar a grabar por aquí. Sí, no, es que aquí vamos a tener siempre para grabar, viejo. O sea, de ahí, miren, toda esa parte que estaba cubierta, todo eso todavía se puede... Hasta donde... Si usted dejó ahí, ¿cuántos surcos mete ahí? Uno, dos. Dos ha metido. ¿Meta un tercero? No, tres tiene. Tres ahí. Ah, pues sí. Sí, con esos tres ahí, está bien. Y de ahí para allá. Es que estoy viendo la sombra. Es cierto. Bueno, muchachos. Ey, queremos que ustedes también en este video, por favor, nos ayuden a algo. Les queremos contar. Nosotros tenemos este pequeño problemita que ya lo han visto en otras veces. Miren, ya vieron. Y es en toda esta parte de acá. Miren aquí, mirado. Vean, este problema no nos va a dejar tener cultivos. Y es en toda esta parte. Prácticamente, este palo es medicinal, mira. ¿Qué? Este palo es medicinal. No sé. Juan Islama se llama. Ah. Y por aquí estaba también... ¿Para qué sirve? Pues supuestamente... Lo usan cuando te da diarrea o algo, te duele el estómago. ¿Sí? Es como un té. Un gran matero ahí. Sí, que estaba grande. Lo acaban de volar y mira cómo se retoñó. ¿Cuánto lo acabaste ya? No, lo volaron. Este palo es guayabo. ¿Y aquel que es un cactus o qué? Y nace solo ahí. Ajá. Es cactus. ¿Para qué? ¿Ah? Porque se volaron. ¿De qué? Porque ahí. Y también el montón de chichipince que acabamos de volar también. Ah, nopales. No. Eso es cactus, pero gigante. Ajá. Sí. Ah, si el nopal es pachito. Zaira, con el asadón puede jalarlo más grueso usted también. Ajá. Podemos. Y habemos. Y ahorita Alfredo va ya con el mero, mero chuso ya a sembrar. Bueno, muchachos. Y vamos a hacer una pequeña limpiecita. Ya regresamos. Ya la cedemos ya después de tanto tiempo andar fuera. Pues porque estaba construyendo ahí. Hacían gran bulla. Ya solo le falta poner lo demás. Y ya. Como quisiera. Pero bueno. Va, Alfredito. Ajá. A sembrarle con una bolsa y una pita. Ajá. Ya van a ver cómo vamos a tener ahí hortalizas y todo. Y van a decir. Y las granjas pinches mentirosos. Ya tenemos la tela. Vamos a acercar aquí. Y después van a ver. Las. Las. ¿Cómo llamas? Las gallinas que nos regaló. ¿Cómo se llama este? Omar. Y las que nos regaló los papás de Alfredo. Las tenemos reproduciéndose en una granja. Ya cuando esté el montón de animales. Las vamos a pasar para acá. Donde estamos ya listos para empezar a poner la tela. Así es que. Síganos. Nos vemos, bichas. Bichas mechudas. Nos vemos. Ay. Se les jodió una uña. No. 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 Nunca había agarrado una escoba. No. Ni es escoba. ¿Te cuento que se cuesta la escoba? Una araña. O sea. Hello. Bye bye. Nos vemos.